hola bienvenidos a Ordonitos Varios y por aquí les traigo otra cosa que le estoy colocando al asiento de cambiar la cerradura con este tipo ahora aquí y luego la puedo abrir la del maletero se sujeta ahí en este lado y aquí y ese tubito que está ahí lo voy a cortar para tener más espacio en el maletero me faltaría eso voy a rellenar por aquí estos espacios vacíos para que no se caiga nada por allá pero bueno eso voy a hacer después vean que el espaldar está fijo acá en la propia tapa aquí va el asiento yo lo saqué pero ya en el vídeo anterior se vio como como queda este tipo de cerradura es más original para esto meten la llave y tranca aquí y esto no se puede abrir y bueno esto está aquí tipo tiene una pletina una y dos y tiene atornillada pero esta pieza de pletina está soldado acá y si por ahí se ve solté una pletina aquí al tubo para darle fuerza y sobre ese tubo entonces hice esta base una y dos y uno huequito para sujetar la obra a la pieza esta para darle fuerza y bueno y bueno y para la parrilla es una parrilla original entonces bueno lo que hice fue cortarle las piezas que van para allá y la noche y le puse esta platina aquí que va a sujetar aquí con me falta abrir un hueco ahora sí para sujetar la parrilla para que no se caiga y está sujeta el otro punto de apoyo es aquí y este lado tuvo que un tornillo así soldado aquí para que no la cabeza no pegue del asiento y por aquí entonces está la tuerca ese sujeta aquí y para no soldar aquí en esta parte para no debilitar el hierro le puse un anillo una pletina así doblada y sobre esa ese anillo de pletina es que sol de esta otra pletina voy a meterle un tornillo pasador así uno allá y así se sujeta todo bueno es para que tengan una idea de cómo ir colocándole este asiento en caso de que ustedes quieran hacer algo parecido o mejor que esto este espaldar debe estar un poquito inclinado para que la persona no vaya a molestar de la espalda porque si lo ponemos así totalmente vertical esa no es la posición normal de la del asiento entonces pegaría aquí el huequito no sé no lo tenía no sé si fue un ratón por ahí tengo que acomodarlo ahora de esta manera de decir tendré que forrarlo bueno hasta aquí les voy dejando el tutorial antes les mencioné un tutorial como es que vamos a colocar esta esta musiquita con torremoto y agregándole un corta corriente y ya se lo mostré bueno nos estamos viendo suscríbase al canal y pronto más ideas chao que la pasen bien chau